Maestro Bueno Maestro Bueno Mateo 19 del 16 al 22 Véntelo todo y vente conmigo. Orar es hablar con Dios, cara a cara, tú a tú, como lo hace un hombre con su amigo. La oración es un encuentro amoroso en el que Dios se inclina hacia nosotros para alimentarnos con su palabra de vida. Lee y medita atentamente. Descubre el mensaje que Dios tiene hoy para ti. Intenta ir a fondo y discernir. ¿Qué título le pondrías a esta escena? ¿Cuál crees que es el tema principal? Aquel día un joven se acercó a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para obtener la vida eterna. ¿Qué sabemos de él? Solo que era joven y muy rico. Quizá habría sido testigo de alguno de los milagros de Jesús o tal vez habría escuchado sus predicaciones o simplemente habría oído que sus enseñanzas no eran como las de los demás. Cualquiera que fuera el caso, aquel día decidió acercarse y descubrirlo por sí mismo. ¿Quién era aquel maestro de Galilea? Por la pregunta que le hizo a Jesús, podemos deducir que era un joven creyente y profundo. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿No es muy común que una persona adinerada se preocupe por el más allá cuando lo tiene todo en la vida presente? ¿O es que sus riquezas no lo hacían tan feliz? Además, parece ser que era un fiel cumplidor de la ley de Dios. Entonces, ¿qué le motivó a buscar a Jesús? Hasta aquí el texto nos habla del modo como el joven rico se acercó a Jesús. Ahora, veamos cómo Jesús se acercó a él y cómo respondió a sus inquietudes. Jesús, mirándolo con cariño, conociendo sus intenciones y el estado de su corazón, le respondió. ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno. Jesús se dio cuenta que aquel joven creía saber lo que era bueno. Su vida intachable le había convencido de ser merecedor de la aprobación de Dios, pero quería asegurarse, y quién mejor que Jesús, para confirmar sus ideas. ¿Qué podría faltarle si lo había cumplido todo? Seguramente esperaba que Jesús le dijera, Es cierto, lo has cumplido todo, puedes irte en paz, ya tienes el cielo ganado. Pero Jesús lo descolocó totalmente. Primero le aclaró que solo Dios es bueno. Que por más que cumplamos la ley y hagamos buenas obras, no podemos considerarnos buenos. Ese título solo le pertenece a Dios. La humildad es el camino más directo para llegar al cielo. No serán los sacrificios, ni el cumplimiento de la ley, lo que nos abrirá las puertas del reino. Ya con esta primera observación, el joven empezó a incomodarse. Aún así, volvió a preguntar, ¿Qué me falta? Jesús volvió a mirarlo con cariño y le dijo, Esta es una de las pocas veces en las que los evangelios nos muestran el llamamiento de Jesús a uno que no era del grupo de los doce. Pero mientras Pedro, Santiago y los demás aceptaron su invitación, este joven la rechazó sin más y siguió triste su camino. ¿Por qué? Si tenía la oportunidad de su vida, si con Jesús se aseguraría la vida eterna. ¿Por qué no aceptó? ¿Por qué rechazar la oferta del Maestro a quien había llamado bueno? No nos cabe en la cabeza, ¿verdad? La respuesta es solo una, porque era rico. Entonces, no había comprendido nada. ¿Cómo podía preferir el oropel en vez de quedarse con la perla preciosa? ¿Cómo podía cambiar la vida eterna por las riquezas caducas de este mundo? ¿Qué sería de su vida? Los evangelios no vuelven a mencionarlo, y para siempre quedó como el triste joven rico. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? ¿Te identificas con este joven? ¿Qué le responderías a Jesús si te dice como a Él, vende lo que tienes, luego vente conmigo? ¿Cuáles son tus riquezas? ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar la vida? ¿De qué me sirve el mundo si te pierdo a ti, si lo pierdo a todo? Ven, ven y sígueme, tu tesoro yo seré. Ven, ven y sígueme, tu tesoro yo seré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!